Primer día como pastor y me quedo sin ovejas En este momento estamos aquí reunidos hermanos míos para hablar de la palabra de nuestro Señor Primero que todo, el que haya pronunciado, tenga o haya tenido algún contacto con hechicería y brujería se va de este santo templo en este momento